México reclama por una supuesta excesiva vigilancia en sus legaciones diplomáticas en Bolivia. El CONADE y el Ministerio de Gobierno se pronuncian sobre este tema. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado donde expresa su preocupación, por lo que consideran una presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y seguridad bolivianos, que vigilan la residencia y la embajada en la zona sur de La Paz. Piden el cumplimiento de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, que en su artículo 22 habla de la inviolabilidad de los locales, vehículos y mobiliario de las embajadas y residencias. Algunos parlamentarios mexicanos hicieron eco de este pedido a través del Twitter, incluyendo en sus publicaciones fotografías de la residencia de la embajada mexicana ubicada en la zona de La Florida. La policía boliviana mantiene un resguardo en la oficina de la delegación diplomática mexicana ubicada en Calacoto desde noviembre pasado. La presencia policial ha aumentado en las últimas horas. El Consejo Nacional por la Democracia recuerda que México y ahora Argentina han permitido que Evo Morales, desde su calidad de refugiado, continúe haciendo política, conducta que va en contra de las normas que regulan el accionar que tienen los ciudadanos refugiados cuando acceden a esta condición. Una de las reglas principales es que quien se acoge al refugio tiene la obligación de no incurrir en acciones políticas. Es la principal condición que se impone para que reciba esa protección de refugio. Pero resulta que el señor Evo Morales, tanto en México como en Argentina, hace lo que le da la gana. El Ministerio de Gobierno reconoce que la relación entre México y Bolivia ha subido de tono luego de que los reclamos hechos al país, que acogió primero a Evo Morales, fueran escuchados. El viceministro de Seguridad Ciudadana afirma que sería responsabilidad de México la desaparición o acto irregular que pueda beneficiar a las exautoridades del MAS que están refugiadas en esta delegación y que tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana. Porque reclaman mucho el cumplimiento de determinada condición o estatus, pero no facilitan así la entrega de ciudadanos que tienen cuentas pendientes con Bolivia. Si algo ocurriera o desapareciera alguien de esa delegación, también los tratados son claros. El responsable de aquellos era el gobierno de México. México acogió a varios exministros y exaltas autoridades del gobierno de Evo Morales en su delegación diplomática en La Paz. El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la exministra de Culturas, Vilma Lanoca, tienen órdenes de aprehensión y se refugiaron en esta embajada.